¿Qué ruido chavalones? Estamos desde Acceso Live, desde el Santa María Sus compas de sexto blindaje con esto que suena y dice Gente de accionar, ¡rasquele compajera! ¡Sáquenle plumita! Yo no tenía nada y mire dónde estoy ahorita Soy gallo jugado y aquí andamos a penitas Al trabajo le chegana, yo soy gente de accionar Ya es de madrugada y que las plebitas me peguen una bailada Quieren un buen antro pa' seguir la foto riada Me gusta vivir la vida, pues la tenemos prestada Puro Sinaloa, ya salió el quesito y ahora agarro la bandola Tráigase las plebes y que llene la trocona de cerveza Bien helada y whisky to' pa' empezar Yo soy gente de accionar Y así suena, pariente Sexto blindaje viejo Siempre ando contento Y aunque hay enemigos, eso no me quita el sueño Una súper o una fajada me quita el miedo Y si tienen un problema, discute con mi carnal Yo soy bien tranquilo Pero no se enrede que me arremangó macizo Vamos paso a paso subiendo kilo a kilito Me gustan las cuentas claras porque limpio se jalar Júgate a Las Vegas Cheye neblindada cuando visito la sierra Me gusta en la ruta levantar la polvadera Allá por mi Sinaloa, me he sabido rifar Yo soy gente de accionar ¡Sinaloa, me he sabido rifar!